Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, Sergio. Agradezco a las compañeras y compañeros de los medios de comunicación que esta mañana nos están acompañando. Aprovecho también, el pasado martes fue el Día del Periodista y bueno, les envío una felicitación por su trabajo. Hoy estamos convocados justamente para platicar sobre un tema que me parece muy preocupante porque se trata de una constante que hemos venido observando desde el inicio de este sexenio y que ahora se vuelve mucho más alarmante ya que los recursos que recibirán las entidades federativas, al igual que los municipios, han sufrido un recorte que pone en riesgo muchas de las acciones que se pudieran llevar a cabo para mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos. Me refiero principalmente a ramos como el Fortaseg, un subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que para el próximo presupuesto de egresos sufrió un recorte total en sus recursos. Es decir, de los 3 mil millones de pesos que se destinaron en 2020 para este subsidio, no se destinará un solo peso en el año 2021. ¿Y por qué es preocupante? Bueno, porque este subsidio era una de las mejores herramientas de los municipios para poder fortalecer a sus policías municipales y así mejorar la proximidad con la ciudadanía, que hoy finalmente vemos que se vive con miedo por los altos índices delincuenciales que hay en nuestro país y también en el estado de Veracruz, al cual represento. Pongo mi estado como ejemplo porque tan solo en los primeros siete meses del año hemos registrado 1,247 homicidios, 12,908 robos, 83 secuestros y 52 feminicidios. Incluso el día de ayer, uno de sus compañeros periodistas fue asesinado en el municipio de Tesonapa y me parece verdaderamente alarmante que un recorte de esta magnitud se dé en medio de un panorama tan grande en materia de inseguridad. De manera muy puntual me gustaría mencionar algunos otros fondos importantes que también están sufriendo recortes. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, Fortamun, sufrió un recorte de 956,368,226 pesos. Este fondo lo reciben municipios a través de entidades federativas y se destina principalmente al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos, aprovechamientos por concepto de agua, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura y atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública. También se ve afectado el FAM, el famoso Fondo de Aportaciones Múltiples, sufre un recorte de 303,822,000 pesos en rubros como Asistencia Social e Infraestructura Educativa. Este fondo se destina un 46% incluso al otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios, y el resto se ocupa para el equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de niveles de educación básica. Otro fondo que sufre también un gran recorte es el FAFEF, tiene un recorte de 522,544,400 pesos. Este va directamente dirigido a obra pública y equipamiento, saneamiento financiero, desarrollo tecnológico, educación pública. Y bueno, también tenemos el recorte finalmente del FAES, que presenta un recorte de 944 millones, el cual sabemos que va directamente a apoyar a la población más vulnerable a través de mejorar justamente su calidad en la vivienda, electrificación, infraestructura básica también del sector salud. Y bueno, ¿cuál es la problemática de fondo? Pues ni más ni menos que es el hecho de que se le esté quitando dinero a las áreas más importantes de la administración pública y que no veamos mejorías en la realidad. Muchas personas dicen, ¡qué bueno que se estén recortando gastos! Y estoy de acuerdo, es necesaria una política de austeridad efectiva. Sin embargo, esos ahorros se tienen que traducir en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y no vemos esos resultados. Vemos un verdadero austericidio. Por el contrario, sí vemos cómo aumentan los crímenes, cómo nuestras escuelas no tienen condiciones para trabajar dignamente, cómo nuestros hospitales enfrentan carencias enormes, como la falta de insumos para protegerse en medio de esta pandemia o falta de medicamentos oncológicos. Y la nula transparencia sobre los recursos ejercidos y supuestamente ahorrados, solo nos demuestra que no hay mejoría alguna en este sentido. En el caso del FAES, que busca justamente atacar la pobreza extrema, se trata de fondos etiquetados para generar beneficios para la población más vulnerable. Y si de por sí los indicadores no mejoran, más allá de los indicadores, la calidad, la realidad en la que estamos enfrentando no mejora. ¿Qué vamos a esperar con este tipo de reducciones? Me parece que no es posible que sigamos permitiendo este tipo de abusos. Cuando se lleva a cabo una acción de este tipo, los únicos perjudicados son los ciudadanos, que son quienes al final del día necesitan urgentemente del mejoramiento de todos los servicios de salud, educación, energía, seguridad. Y me parece que hemos visto también en estos dos años cómo es que esta política de centralización del gasto tampoco está fluyendo de manera eficiente, sin importar el partido político que lo ejerza, sin importar el gobierno del Estado al cual le sea asignado este recurso. Definitivamente tenemos que respetar la autonomía del municipio, tenemos que respetar el presupuesto asignado a cada uno de los estados para poder garantizar una verdadera mejoría en la situación global del país. Gracias.